Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Lo haces por brutalidad, porque te gusta el problema, me esperas allí en gamero, pa' que me trañes un tema Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro La varita de pesca, anda buscando a los guetas, me le dicen a Martínez que no soy analfabeta Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Agua pa' las aborritas, agua que se va a quemar, por mi nombre y mi apellido, y también lo se firma Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Tengo buena educación, porque me la dio mi padre, nací con inteligencia, me enseñaré el que no sabe Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro A todos los artistas, yo los quiero como hermano, los soneros de gamero, han quedado derrotados Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Este es el combo del coro en coro, oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro A todos los artistas, yo los quiero como hermano, los soneros de gamero, han quedado derrotados Oye mi socio, oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Los soneros de gamero, han quedado derrotados, Martín ahora está comiendo coro en coro en coro guisado Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Del coro a un coro, oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, déjese como de coro a un coro Oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, déjese como de coro a un coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Aquí me tienes parada, como la ganta en laguna, le pido a San Sebastián, San Agostín de la Pluma, oye Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Ay este es el combo del coro en coro, oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Ay este es el combo del coro en coro, oye mi socio, oye mi coro Oye mi socio, oye mi coro, este es el combo del coro en coro Galletes del Congo, del carancoro, oye mi socio, oye mi coro Oye Roberto de Ávila